Los presentaron uno por uno. Son en total 36 candidatos de Lima y Callao y 140 a nivel nacional quienes representarán al partido aprista peruano. Estamos haciendo la combinación de experiencia y de juventud y sobre todo de identificación con sectores populares. La gran mayoría de los candidatos nuestros son dirigentes sindicales o dirigentes barriales. Los jóvenes han sido dirigentes estudiantiles y los políticos digamos nos hemos limitado a dos nada más que en el caso mío y Nidia que fue también parlamentaria y ministra. El ex integrante del Congreso disuelto Mauricio Mulder también se refirió a los filtros del partido político para elegir a estos candidatos. Aseguró que tiene la certeza de que ninguno cuenta con antecedentes penales ni judiciales. Tras la presentación de esta nueva generación de políticos se entonó el himno de la marseñez aprista. Nuestro propósito es aportar, enriquecer, pero a la vez llegar a un bicentenario con una agenda política que recoja el sentimiento y la particularidad necesidad de la población. El candidato con el número 3, Mijael Garrido Leca, se pronunció sobre un eventual pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Yo creo que es una discusión que habrá que tener lugar en el momento y en el lugar adecuados. Primero que nada tenemos que salir elegidos. Yo estoy aquí como invitado y no me voy a tomar las ilusiones de hablar a nombre de un partido que ha tenido la generosidad de invitarme. Yo no sé qué también le haga al país tener tres presidentes en cinco años. Vamos a tener que ver cómo termina configurado el nuevo congreso y qué bancadas tienen, cuántos congresistas. Porque si estamos hablando de un congreso que entre Vizcarra y sus aliados tienen mayoría, no hay forma de que se pueda plantear una medida de esa naturaleza. Candidatos que aseguran pasar la valla electoral que tanta incertidumbre genera, pues el partido político podría perder la inscripción si es que no la pasa. y no la pasa.